El 4 de agosto le comunicaría el Capitán Alfaro al Capitán Barrio Nuevo que fuesen él y su gente. Tras traer a los españoles que habían dejado con los indios amigos fueron donde estaba Enrique. Al estar allí se abrazaron y se fueron a sentar sobre la manta de algodón que Enrique tenía en la sombra de un gran árbol. El Capitán Barrio Nuevo mandó a los españoles a su lado y Enrique mandó a sus indios a que se sentasen al otro lado y tras eso el Capitán Barrio Nuevo le dijo lo siguiente a Enrique. Enrique, muchas gracias debes tú dar a Dios nuestro Señor por la clemencia y misericordia que contigo muestra nuestro emperador rey, que se recuerda de ti y te quiere perdonar y reducir a su real servicio y obediencia y quiere que como uno de sus vasallos tú seas bien tratado y que de ninguna manera las cosas pasadas se te tengan en cuenta, sino que como cristiano que eres seas recibido con misericordia como más largamente lo verás por esta carta que su majestad el emperador rey te escribe. Acabando de decir esto le otorgó la carta a Enrique, la cual tomó de la mano pero se la devolvió y le dijo que le rogaba que se la leyera porque tenía mal la vista. Entonces el Capitán Barrio Nuevo la tomó y la leyó alto para que todos los que estaban la pudieran oír y entender. Tras leerla, se la regresó a Enrique y le dijo lo siguiente. Señor Enrique, bese la carta de su majestad y póngala sobre vuestra cabeza. Enrique hizo lo que se le ordenó. Tras esto, el Capitán Barrio Nuevo le entregó otra carta pero de la real audiencia, sellada con el sello real y le dijo lo siguiente. Enrique, yo vine a esta isla por mandato del emperador rey nuestro señor con guerreros españoles para que con ellos y con todos los que hay en esta isla te haga la guerra. Su majestad mandó que de su parte requiera primero la paz para que vengan a su obediencia y a su real servicio y si así lo hicieres los perdona a todos los errores y las cosas pasadas como por su real carta ya habéis sabido. Enrique, si amas tu vida y la de los tuyos, elige la paz y su majestad y yo en su nombre les daremos y otorgaremos la paz para que vivan honrados en la parte que ustedes quieran escoger de esta isla, con vuestra gente y con toda aquella libertad que gozan los otros vasallos cristianos y buenos servidores de su majestad. Así que, pues ya me habéis entendido, ahora dime cuál es tu decisión. Enrique, quien estuvo muy atento a lo dicho por el español, respondió lo siguiente. Yo no deseaba otra cosa sino la paz y conozco la misericordia que Dios y el emperador rey nuestro señor me otorgan con esto y por ello beso sus reales pies y manos. Y si hasta ahora no lo había hecho, había sido a causa de las burlas que me han hecho los cristianos españoles y de la poca verdad que me han guardado y por esto no me he osado a fiar de ningún hombre en esta isla. Enrique, tras relatar toda su travesía hasta inicios de su alzamiento, se levantó y se apartó con sus capitanes. Habló con ellos y luego volvió donde el capitán Barrio Nuevo, aceptando de su parte la paz. Dijo que tomaría a todos los indios que andaban peleando en otros lugares de la isla y cuando los españoles le contaron sobre los negros rebeldes, dijo que los tomaría, incluso diciendo que él mismo lo haría. De allí en adelante, sus indios le llamaron Don Enrique mi señor, porque vieron que en la carta real se le llamaba de dicha forma. Posteriormente cenarían, se intercambiaron regalos los indios y los españoles, retirándose luego estos últimos a la capital. En 1534, Enrique le envió una carta al rey Carlos I, donde le demostraba su total vasallaje al rey católico. La carta decía lo siguiente. Con el capitán Francisco de Barrio Nuevo, gobernador de tierra firme, recibí una real orden de besar los pies y las manos imperiales y di cumplimiento a su mandato con la debida obediencia y como su vasallo puse en efecto a todos los indios de mi tierra. Yo y mis indios venimos a los pueblos de los españoles después de yo haber asegurado algunos cimarrones que andaban por otras partes de esta isla. He venido a esta ciudad a consultar con el presidente y algunas cosas que a juicio convengan para la paz y sosiego de esta isla. El 27 de septiembre de 1535 murió el cacique Don Enriquillo en Sabanabuey, actual provincia peravia en la República Dominicana. El escríbano de la audiencia, Diego Caballero, le daba la noticia de la muerte de Enrique al emperador Carlos I de la siguiente manera. Gran emperador. El cacique Don Enrique falleció. Murió como buen cristiano, habiendo recibido los sacramentos y se hizo traer a enterrar a un pueblo de esta isla que se llama Villa de Acua. Hizo testamento y mandó que su mujer Doña Mencia y un primo suyo que se decía Capitán Martín del Faro, fuesen caciques en su lugar. Según una tradición, el cacique Enriquillo se asentó en el área que hoy es la provincia de Monteplata y residió en el Yucateque, pueblo de Boyá. La tumba se convirtió en un lugar de peregrinación por parte de los nativos y por esta razón los españoles decidieron construir sobre su tumba la iglesia de Nuestra Señora de Aguas Santas de la comunidad de Boyá en la provincia de Monteplata, para dislocar el verdadero lugar del santuario de semejante líder. También se afirma que el cacique murió alrededor de 1536 de unos 40 años de edad. Ahí descansan sin ninguna honra oficial sus restos, a pesar del Decreto 6885 del 29 de septiembre de 1950, aparecido en la Gaceta Oficial número 7193 del 18 de octubre de 1950, que consagra el 27 de septiembre como Día del Héroe de Bauruco. ¡Gracias!